El gobernador Mauricio Viladozal sigue impulsando la proyección de Yucatán para la llegada de más turismo y derrame económica a la entidad, con su participación en la Feria de Cruceros de Comercio Marítimo Global, encuentro más importante que reúne a las navieras más representativas del mundo. En Fort Lauderdale, Viladozal presentó al CEO de Global Ports Holding Nemeth Kutman el crecimiento económico de Yucatán que es mayor al promedio del país, las ventajas competitivas de la entidad para la exportación, así como las históricas inversiones que generan empleos de calidad en el estado. Luego, el gobernador y el CEO de Fincantieri y Roberto Folgero continuaron avanzando en la construcción del asidero más grande de América en el progreso. El lunes pasado, Viladozal se reunió con el secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, para revisar el progreso del proyecto de la ampliación y modernización del puerto de altura. Viladozal también se reunió con David Vergara, director general de Boskalis Dragamex, empresa holandesa experta en dragados y construcción de puertos, con quien abundó el proyecto de ampliación del puerto de altura y revisó diversas alternativas y ventajas de Yucatán para impulsar su desarrollo económico. En el evento participan más de 80 líneas de cruceros, 10.000 asistentes de 85 países representados, más de 45 horas de trabajo en red y más de 500 expositores. Tele Yucatán, te informa.